miren cómo está ya la desprendida la cosa en la plaza 24 está llenísima se esperaban estos casos no 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 oye no 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 teníamos llegada cuantas veces lo que pasa es que el canal de aquí le marca que en el oeste no hay mucho de Santa Cruz digamos es más de México o lo sino más de México que Argentina entonces Ay, 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 bruy Está bienísimo esto, bruy Puro macro, decía Alantó la parte de aquí, pero no Esto es un escaler Esto es un escaler Este es un escaler Es Aquiles, Keyler, digo Buenas, brother, estamos aquí con Keyler y con Gaza Miren, estamos en el evento de Aquiles Bueno, el encuentro de Aquiles Los seguidores de Aquiles Y se puso la cosa buena Está viniendo la gente Primeramente a él Quiero preguntarle a él primero O a él, a cuál de los dos A él Porque así los amigos son ¿Qué es eso? Ah, si tiene que ir Ya, a la derecha, 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 vamos a preguntarle a Aquiles A la derecha, primero Buenas, a la derecha, la bella ¿Cómo te llamas, brother? Ronald, es mi nombre Ronald ¿Hace cuánto tiempo ya estás trabajando tú con Aquiles, brother? Desde que empezó Antes todavía Desde que empezó Está con él O sea, es que están de abajo Si vienen de abajo Todos juntos ahí ¿Y brother, tú? No, o sea, ¿cuál es tu nombre, brother? Ah, no, es Kehler Kehler, este es tu nombre del juego Pero tu verdadero nombre para las seguidoras Que quieran saber Kehler Kehler, igual Kehler es un verdadero hombre No quieren ese nombre No quieren ese nombre Sí, a ver, vamos a hacer una pregunta A ver, ¿cómo se animaron a hacer este evento? Después de tanto tiempo, tantos seguidores No, no, todo fue idea de Aquiles Ayer fue improvisado Sí, fue improvisado ¿Se animan? Claro, nos acompañamos De ahí quedó ¿Qué pensativas tenían de este evento La verdad? ¿Voy a seguir anteriormente? ¿Ese es Kehler? ¿Qué le sale? Mayor cantidad de seguidores ¿Eh? ¿Dónde parece Kehler? Este que tiene en esta boca No, es Kehler ¿Qué es Kehler? Es Kehler Es Kehler Es México y Argentina De Bolívar Ah, tiene tatuajes y todo Kehler Así que no sabíamos Porque no marca, digamos Santa Cruz O Cochabamba Marca por país Y en sí no sabíamos De Santa Cruz Cuanto No, no hay una América exacta ¿Cuál es tu secreto Para dar eso, Kehler? Para que no se te buguee Más que todo Para que no se te buguee Tu secreto de campaña No, ni merga No, o sea A mí me dieron por allá Que era clickear también A la vez Digamos, el secreto Y suspender Mira, eso es lo más importante Para que no se te buguee en PvP Suspender ¿Suspender? O sea, no el de clickear El botón ese que hace Que se suspenda Más fácil o cuál Cuando se te buguee Tienes que clickear Y el de suspender Es para levantar la mira Es el botón que está ahí En la configuración Es como un palo huevo Jame tomar esto O sea ¿Labor de suspender? Mayormente El suspensor te aparece con X Normalmente Ajá Y ya ahí vos le ponemos Una tecla cómoda para O Claro Yo ocupo una Y aquí le ocupo otra Ah, claro Porque uno se acostumbra, ¿no? Está vendiendo jugos A ver, a ver ¿Hace cuánto tiempo Empezaste en esto De Facebook y YouTube, brother? Fue este año Empezando la cuarentena Empezando la cuarentena ¿Y cuántos seguidores Tienes actualmente? Instagram tengo casi 60 Instagram 60 Facebook casi 30 ¿Maneja la cuenta? Bueno Exacto 60 La mamá se llama Marta Tiene dos perras Ayer cultivó lechuga Y creo que se limpió el culo Una vez con papel higiénico Y después se lo lavó con jabón Algún consejo que quieras darle Jarrita Jarrita Que sigan luchando por su sueño Que esto es difícil Pero es bonito Es bonito Sí Y que A ver, ¿qué le puedo decir? El manager Sabía más que él El manager Hay dificultades pero Uno tiene que sobresalir La cita, el Santa Cruz Camba Y ahora yo quiero que me digas ¿Qué opinas de esto? ¿El Camba bolea o no bolea? ¿Y tú? ¿Igual? ¿Qué es eso bolea o no bolea? ¿Sabés Javi? Ni idea que bolea o no bolea Machucado Me ha chocado 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 Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que tiene Un viento de la puta madre Amigo Se entiende nada Allá atrás Veo un viejo Que no tiene barbijo ¿Qué onda? Las palomas Las palomas No tienen barbijo Acá seguimos Con Casu Casu Y Vivaldo Y Quiero preguntarle A ver ¿Quién De cómo decidió Hacerse de ese color De pelo No Está Sañinera Oye Tenemos un amigo Que me centró A lo que es De tinta Y ahí Nos hicimos Sañinera Está locado Pero le quedó Seta Sacarle la gorra Eh 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 ¿Tocé? ¿Qué onda? Está bien viejo Quiero hacerle Las preguntas Re cargoso Sacarle la gorra Eh Es tocar Escucha Sacarla Que me toca A mí Tocate vos La gorra ¿Qué mierda Me está invitando A ella a cerrar El juego ¿Qué está acá? Acá le hago Retro 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 Bien Al amigo Y manager Por si no me equivoco ¿No? De aquí Del team Tvt ¿Cuáles son los inicios De aquí Del team Del team Del team Del team Tvt Ya Mira esto empezó Así más o menos ¿Cómo yo lo conocí a Carlos? A través de las transmisiones Yo empecé primero que todo Pero yo lo dejé Y ahí fue que a él me dijo Me llama la atención eso Yo quiero Y un día fui Habíamos vivido cerca A una 6 cuadras Ya me explicó Donde era Yo llegué Le expliqué Configuré la máquina Y empezó a transmitir Configuré la máquina Macro Javi O sea vos le hiciste Para optimizar Sus transmisiones Sí porque no podía Digamos Todo salía mal Es que cuando Está mal configurado Todo se da mal No sabía hacer nada ¿Qué era? ¿Qué Carlos? De aquí No sabía configurar nada Que yo soy horrible Pero no sé Cómo configuré Lo ese Pero Carlito No podía Yo con más calidad Y jugaba bien Y jugaba bien Eso le ayudó Arto Entonces De ahí fue empezando Ah gracias Dejuegarse a killer ¿Eh? Esto le ayudó a Ah juega bien Juega Juega bien Ajá Sí me parece Que el viento del mar Que ahí no deja Estar duro Sí Y ya se hizo más conocido Y ahorita Ya lo que lo conocen Actualmente Que es nominado Uno de los mejores jugadores De PvP en PC No solo de Bolivia Digamos Uno de los mejores jugadores De Sudamérica Y el norte Ha demostrado su nivel Hasta en Brasil Últimamente Habit Le ha ganado Retino más El segundo Mejor jugador Y el lunes Va a jugar Contra el primer El mejor jugador De Brasil Lunes ¿Cuál? ¿El lunes? El lunes Entonces va a ser ¿Va a estar en directo O va a ser en su canal De YouTube? Va a estar en directo Pero no en su directo No me acuerdo Que se llama Un brasilero ¿Qué es lo que más le gusta ¿Qué es lo que más le gusta de esto? A ver De grabar videos De transmitir De acompañarlos ¡Alto viendo, amigo! Se pasa de todo Pues hay anécdotas de todo En esto de la grabación Y lo mejor es trabajar en algo que te gusta Y lo mejor es trabajar en algo que te gusta, ¿no? Dice, dice, digamos Que si uno trabaja en algo que te gusta No lo sentí que es un trabajo No lo sentí como así Pero un trabajo, ¿no? Claro, claro Eso es A la música me pierde Voy a darle a todas las personas Que están empezando en esto ¿Cómo pueden destacar? Es la perseverancia Es lo único, hermano Lo único Es perseverante Sí, sí, sí Todos los días grabar Hay días que no vas a tener vista Y no dejan ni verte Porque mayormente eso pasa, digamos Está yendo bien Baja tu vista Ya no querés grabar Y lo dejás Y así Pero si vos seguís Eso vas a seguir sumando, sumando, sumando Y eso es lo que te da el fruto de fuego ¿Qué viento de mierda, amigo? Una computadora, buena computadora El procesador, la memoria RAM La tarjeta de video ¿Qué es lo que...? Una computadora en media Y una buena configuración Digamos, a que vos te adaptés Podés jugar bien Como te digo La de Keyler no es una de la NASA Como la de Carlos, digamos La de Carlos es buena Y él, güey, así es una red Keyler tiene una calculadora Carlos tiene una computadora de la NASA Y Keyler tiene un cajoncito ahí Con una calculadora Él juega bastante bien Se defiende Pobre Keyler Le dieron la bosta No, che ¿Qué hay ahí? Carlos Carlos, habilitale una Y él juega excelente Lo deben conocer cómo juega Él juega bien Que él Todo es práctica, hermano Todo es práctica Esto es más que todo Tanto en el Lo que importa es la práctica Y la configuración Que sepas configurar tus componentes Y hacer Para sacar el mejor rendimiento Claro, es que hay lugares Por ejemplo Donde si pones el botón a este lado Se bugea menos Si pones acá Da más tiros a la cabeza O te ayuda ¿Cuál es el emulador Que más recomiendas? Mira, los dos Que más gustamos Carlos usa el MCI El Aquile Y nosotros Yo, Keyler Usamos el Blue Star Saludito ahí A los chicos Que siguen En el canal Esto bien, amigo Son Aquile En una hora y media Siempre Muchas gracias, brogui Muchas gracias La gran red de apoyo Y ahora Corre pagando El seguro Saludos El seguro Saludos Corre pagando Mira, mira Acá Muchas gracias, brogui Muchas gracias La gran red de apoyo ¡Choca! ¡Eh! ¡Vamos! A mí me corre pagando Apoyar a este crack Siempre Muchas gracias, brogui Muchas gracias La gran red de apoyo Estamos aquí Con Kevin Del team T.O.S.T. Del team De Aquile Amigo, qué onda Un huracán Sí Ya Amigo, todo arriba Bolivia Aquile Acá está Aquile Espera, chicos Aquí estamos Con el mejor jugador De Bolivia Aquile ¿Cómo se llama? A ver, Aquile Hay mucha gente Que solo sabe Aquile Carlito Ah, claro Mi nombre Mí es Carlos Samuel Y esos son mis dos nombres Los que son personales Y como en juego Me llamo Aquile ¿Y hace cuánto tiempo Ya que usted juega A Fresh Gire? Hace más o menos Dos años Y dos meses Por ahí ¿Usted empezó siendo Pro de los pro De los que nada Empiezan a jugar Y suben directo a Heroico O le costó un poco aprender? La verdad es que Cuando empecé No fue muy fácil Porque como todo Persona que empieza A jugar un juego Desde el principio Como un boxito Y así fui mejorando Con el tiempo ¿Cuáles son sus preferencias El emulador? Porque cuando uno empieza Siempre se va a juguear Se le va a tragar Y siempre le pasa a todo Y pues Lo que le digo Es que Busquen la manera De configuraciones De lo que es Los custom El disparo Todo lo que Viene relacionado Es que viene relacionado A eso Porque Es muy difícil La complace ¿Por qué mentirte? ¿Puede traer el secreto? ¿El secreto? ¿El secreto? ¿El secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Mi mano Mi mano Mi mano Y saluda ¿Qué expectativa Ha tenido usted Sobre este evento? La verdad Pensé que iba a venir Tanta gente O fue todo improvisado ¿Cómo fue? La verdad Que fui improvisado Porque Me fui a hacer Estamos escuchando Aquiles Aquiles Pero parece que estaba En un tsunami En un lacano El viento El viento del mar Re fuerte Cortar Y Le hablé a los muchachos De que Quería venir un rato A la plaza Y me dijeron Que publique Así conozco A los seguidores Que me siguen Y pues Para mí Me fue muy feliz Anoche Y no podía ni dormir Por conocerlos acá A los muchachos Después de ver La gente Los seguidores Que tiene acá ¿Usted se animaría A hacer un evento Así de nuevo Con una transmisión Así con todo? Si Dios quiere Claro Por mí con gusto Sería participar En uno de los eventos Más grande Y pues Nada Agradecido con todos Los que vinieron por acá Acá A sacarse una foto Aunque sea conmigo Y nada Me pone muy feliz A ver bro Con esa paz Manos hace la paz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo secuestró ¿Uriendo? ¿Con qué eso es ese? Sí Me encanta ¿El plato de comida favorito De Aquiles De aquí De Santa Cruz Típico? La mía Es el tallarín ¿El tallarín? ¿El tallarín con carne Con queso? Sí Me encanta ¿Ese es el plato Típico de Santa Cruz? La verdad que no Pero es el plato Que más come Que más le gusta Es el plato Que me hace mi madre Más gusto Me da de comerlo Este muchacho Me llena de orgullo Son las jergas Que más utiliza usted Cuando está jugando ¿En qué manera? O sea Digamos Manco No sé O sea Cosas así Ah Lo que yo Ajá Muerto Muerto Este bocito Este manco Este topo Re tóxico Algo por ahí Lo que se me sale en directo Porque cuando está en directo Me sale cualquier cosa Era más típico Lo que es muerto Topito ¿Algún saludo Que quiera mandarle A todas las personas Que se lo perdieron Que decían No Que tal vez no va a ir Que mentira Todo eso Quizás Bien tu amigo En otro momento Y la pasemos más bien Y con tiempo A avisarles Ya que A mí También fue Más A avisarles De la noche De la mañana Y pues También Tengo mucha gente Por acá La noticia Se expandió Por los grupos De Whatsapp De Nitra De Facebook Va a estar aquí Los otros No la creían La verdad Si La verdad Que yo Mi expectativa Era como ver Diez personas O veinte Lo máximo Y pues Veo un montón Y es muy feliz Ahí conocerle A todas las muchachas Dale bro Un saludito Me puedes mandar Para los seguidores Del canal de GESAP TV En Facebook Y en YouTube Un saludito grande A todos Los del canal GESAP TV Les mando un abrazo Acá de parte a Aquiles Y nada Espero que lo disfruten Su video del muchacho Muchas gracias Aquiles Muchas gracias Arroya en serio Música 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 Música